¿Qué es su grasa del vientre con este sacudir natural? En este artículo, le presentaremos una solución muy saludable y efectiva para hacer dieta. No contiene muchas calorías y se prepara con 4 ingredientes, limón, cengibre, menta y pepinos. Lo ayudarán a eliminar la grasa de su vientre y a tener el estomago plano. Limón. Es rico en vitaminas como vitamina C, B y B1. También tiene minerales como calcio, potasio y magnesio que son necesarios para el funcionamiento óptimo del cuerpo. Los limones fortalecen la tonicidad, ayudan a eliminar las toxinas, son bactericidas, intensifican el sistema inmune, preceptúan los cálculos renales, mejoran los niveles de azúcar en la sangre y ayudan a la recuperación de las lesiones. Puede ayudar en los resfriados, la gripe, las dificultades respiratorias, la bronquitis y la endogonía. Gengibre. Se usa principalmente como especies. Pero también puede tratar muchas enfermedades. Contiene propiedades antiinflamatorias y muchas vitaminas, aceites, antioxidantes, minerales y aminoácidos. Puede tratar la atritis, dolores de cabeza, inmortalidad sexual, síntomas menstruales, problemas digestivos, gripe y resfriado, problemas respiratorios, enfermedades cardíacas, fatiga y melancolía. Menta. Tiene propiedades medicinales y es por eso que se usa por muchas razones, como la curación. Mejora la circulación de la sangre y si se toma a través de infusiones puede relajar los músculos. Combate el estrés y el insomnio y mejora la calidad del sueño. Puede tratar los problemas de la piel y los poros debido a sus propiedades antisépticas. Puede tratar los espasmos y eliminar el gas antes de hincharse. Mejorará la digestión, también. Pepino. Contiene mucha agua y no aporta calorías. Estimula el proceso de desintoxicación y ayuda a la preservación de fluidos y elimina las toxinas a través de la orina. Es laxante y limpia el tracto intestinal y reforma el moco del tracto digestivo. También puede proteger las paredes del estómago. Esta es la receta de esta limonada. Ingredientes necesarios. 2 litros de agua. 1 pepino. 4 limones. Tenhojas de menta, menta. Un jengible. Corta el pepino en pedazos finos y no de los limones. Agregue los otros limones, jugo de limón, menta y pepino en el agua y mezcle un poco y enfríe durante 6 horas en una nevera. Eso es todo, puedes consumirlo. Eliminará el exceso de peso y es ideal para aquellos que no consumen suficientes líquidos durante el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!